Me da mucho gusto informarles que Panasonic de México, con el fin de colaborar con nuestros clientes y usuarios de nuestros computadores, apoyará en estas circunstancias para la comunicación a distancia con la movilidad y la colaboración en nuestros sistemas sin costo. Deberás tener un HTS32, NS500 o un S1000 para poder recibir esta clase de beneficio. Esto para poder ayudar a la comunicación a distancia entre sus usuarios. Si deseas obtener este servicio que tendrá validez desde este momento hasta el 30 de junio, por favor mándanos un correo a pbx.mx.panasonic.com para ser atendido por uno de nuestros especialistas. Esperemos que esta situación termine pronto y que todo vaya muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.